pero mira aquí tenemos a dos personas que no se les suele escuchar mucho por ejemplo uner apareció en el último se veo y lo volvemos tener aquí y su estar hacía mucho tiempo que no lo veíamos en la competición pero bueno los dos odian a karim y obviamente se le han quitado encima así que vamos a ver un mazo de hades un mazo de control uno de evoluciones de imperial y artefactos muy curiosa la selección de mazos es que tenemos hades por 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 nigromante cuidado el único el único típico es el de control y artefactos lo estamos viendo bastante según la gente que muchos sorprendieron con artefactos para mí que lo habían estado estudiando y dijeron nadie se espera este mazo vamos a jugar pensando que se va a encontrar ese mazo y la ha servido la servía y fíjate si hubo uno que llegó alto pocho con tienda o sea hemos llegado al punto de que la tienda ha llegado el topo 8 triste porque es viable esta expansión me pasa que siempre pasa lo mismo tío en el lado siempre cambian los dos otros mazos los otros mismos mazos pero a ver que no es lo mismo el lader que de cara al torneo en un torneo te quitas un mazo de encima una clase una clase desaparece de tu horizonte después jugar con otro tipo de estrategias más profundas en el lader después encontrar gente desde los que van con mazos memes hasta el que el tío que llevan todo el mundo el mismo mazo porque si el mazo tiene uno también la construcción de mazos tiene que ser diferente en ese sentido es muy dimensional si ahí donde lo tienes evoluciones de imperial y dimensional en la copa hay algunos que están empezando a ir con el mazo de este imperial así que no me extrañaría de que viéramos un poquito más despuntar este mazo no sé si de cara a competiciones internacionales o solo en esta todos sabemos que en ese algo siempre copia mucho pero bueno vamos a ver el mazo este de vampírico que no por fin nos están mostrando un mazo que sí que se va a jugar y lo enseñan lleva dos azacel lleva no yo solo llevo dos azacel y lleva dos del área de cinco yo llevo yo llevo solo una copia de esa área y existo este famoso como dicho antes que te recupera los papeles que es muy bueno requiere de que hayas gastado todas las evoluciones previamente pero es algo que se puede llegar a hacer con este mazo y con la naraya nada muy fácil la única diferencia que tiene este mazo con el mío por ejemplo es de que la chica está que cuando la juegas te hace un punto de daño y cuando muere haciendo tú no robas lleva dos copias en lugar de tres para llevar una copia más del hechizo de coste 5 que el hechizo de coste 5 cuidado con ese hechizo porque es que es muy bueno es otro hechizo de esos que dices es como celganea pero de cara a venganza porque si está en venganza son cuatro daños a la cara es un celganea de turno 10 es una exageración y además sólo afecta al rival ya de por sí por coste 5 hacer cuatro daños a la mesa no sale tan mentales pero hacer además cuatro daños a la cara ahí ya estamos hablando de otra cosa porque se puede saltar incluso ciertos combos de protección a la cara ya sea el mago negro ya sea un mazo de azacel porque puedes hacer ese daño más el mazo de celganea más otro daño que tengas por ahí suelto y ya revientas incluso a veces nada más que por el área de limpieza te puede llegar a servir en alguna mesa si a ver piensa que por una cuesta 5 me cuesta 5 en lugar de 6 y hace más daño que el que haces vale que a veces deja de caer el amuleto pero es que cuesta uno menos y hace un punto de año más con posibilidad de hacer más daño más a un área que yo creo que vamos a ver un poquito por la amenaza que se vaya y aquí tenemos el mazo de uner el de imperial devoluciones ahí está muy muy clásica esta lleva los más raros el hechizo ese que lleva que hacer daño igual al ataque del comando en la mano a una cuestión un poquito más especial al puesto de algún otro comandante que te haga mucho daño piensa que los comandantes que tiene ahí tienen cuatro de daño lo normal es cuatro y fíjate que todos los comandantes con otro ataque por eso es un hechizo que por coste 1 hace un punto hace cuatro de daño y por cinco hace cuatro en área a toda la mesa enemiga nada más sólo si es el contrapunto del hechizo ese sólo que tiene dos formas de ser jugado incluso por coste 1 es muy fuerte porque por uno cuatro de daño es lo mismo que el hechizo de coste 1 de rúnico sólo que sin sin tener que tener dos amuletos en mesa previamente vale que eso es parte de la mecánica de romperte los amuletos pero no tiene no depende de una previa preparación la preparación aquí es simplemente tener un comandante a la mano pero con el teo robas gratis no hay el mazo tiene bastante comandante esta versión sí que tiene 12 12 son dos copias pues son nueve creo entonces a ver nueve comandantes ya es una buena cantidad teniendo en cuenta que tienes aquel para poder robártelo ese ese tiene el tigre también por uno para ir para finalizar si tiene el tigre a la de adamantio y a la otra el tigre el nerfeo el tigre que duro fue hombre pero es que se lo merecía mucha gente dirá que no se lo merecía pero es que cuando fail and podía entrar tan extremamente rápido no era normal porque obligabas al resto de mazos a llevar limpieza de mesa contra ese tigre sin alfear perfectamente no era jugable lo que pasa que tenías que ya modificar el mazo que imperial estaría al nivel de negromante y para esas que no querían eso no creo que creo que incluso no sería superior sería sería un nivel parecido sería más fácil de jugar no sé bueno en negromante tampoco es muy complicados temas bueno aquí vemos en las manos iniciales que no están mal ya tenemos un murciélago tiene va primero por lo tanto el tema de la evolución va a tener que esperar un poquito más por parte de su estar pero fijaros lo que tiene aquí un entiende al samurái el samurái te impide que sufras muchos daños pero estamos hablando del mazo de de nerea y nerea se lo fuma al samurái ese ninguno de los dos tiene ahora mismo la mesa preparada lo bueno el mazo de su estar en teoría tiene mejores capacidades que el mazo de una a ver lo bueno que tiene su estar es que contra un imperial normalmente no tienes problemas y más tienen una energía en la mano y el inmoral tú deberías poder limpiarle la mesa encima eres primero saber y en turno 10 si se hace falta tirar tu mega combo de daño más el ganea y ganar ahora la duda sería jugarse a la de algún punto de daño para el murciélago yo jugaría está porque si te la vayan a matar con un un sabor ahí pues ahí está lo bueno de jugar el murciélago estás viendo mucho del futuro que podría ser un turno 5 de esta más el mal inmoral y entonces ya dejaría preparar la celda nerea para para el 6 con la evolución gratis privada pero como tiene el siguiente turno va a ser así el siguiente turno va a ser el murciélago si siente turno murciélago amuleto no creo que haga otra cosa si le sale mejor el combo de cosas jugables aquí acabo si esa te la llegaba a matar pues tenías un robo extra realmente daba igual si jugaba en murciélago antes jugaba ahora el amuleto maestra lo único era que te podías acelerar en el tema del robo el robo lo pillante en la ventaja bueno aquí le va a matar a esa para que no pueda matar la girl con con los recursos habituales y el estupendísimo ahí que viene ahí perfecto vamos a ver robo lo mejor la mano está bastante bien por parte subter porque el guelte si no le preocupa en verdad está subter va a hacerle daño sí pero es que también una mesa decente a lo mejor se tiene que pensar en limpiarlo y como no lo ha jugado el samurái legendario pues sabe que no lo tiene puede hacer samurái evo y ponerte ahí un poquito en plan camorrista ya pero tiene un árbol en mesa por lo tanto él el inmoral tiene daño gratis ya hombre pero samurái tiene tres de vida puede hacer eso e incluso jugar doble doble samurái yo lo veo excesivo puede también clonarse el gal pero no me termina a mí ha jugado un samurái a ver qué es lo que más hace el samurái para limpiar mesa está bien si lo digo que ahora con el inmoral pues le puede hacer un combo muy doloroso y que vas a clonar aquel sí sí para qué para jugar más en torno al inmoral sí para que los tics si van en lugar de ir al samurái que haya menos posibilidades de que vayan al samurái le dan al cadencio le viene bien uff no se pone a hacer tics por eso mismo bueno ahora el samurái el samurái pinta muy bien ahora mismo digo el samurái el inmoral inmoral el samurái evolución del inmoral estampas contra el geld que no se exilia y rezar para que alguno de los tics de los hechizos que tienes ahí pues le den y mientras tanto vas curando un poquito la vida tiene evoluciones para poder jugar a nereya de forma natural en el 7 turno si hiciera falta pero aunque te guarde un hechizo de 1 no es suficiente no ha jugado nada no se la quería jugar al rng no quería pero bueno se ha robado todo lo que tenía que robarse claro porque le dan una carta extra está bien hecho ese samurái en algún momento va a morir porque la hostil al final o nereya lo va a matar no nereya el siguiente turno va a ser nereya que lo mate nereya evoluciona gratis además lo que creo que va a ser va a ser nereya con evolución gratuita y después cuando vea que empieza a haber problemas tirar a azotel por eso esa evolución no la va a gastar de forma natural la va a reservar para azotel en caso de que haya problemas de verdad le puede llegar a salvar dar algún combo con el tigre por ejemplo aquí a ver que juega tía nereya va a ser criminal sí aquí le va a reventar nereya aquí va a hacer un destrozo es que nereya imperial le hace un counter muy fuerte un maso de mesa un maso de mesa nereya anti mesa es que normal vale vale ahí mi moral muere por el samurai lo esperado funciona uff que pena si hubiese evolucionado ese bicho hubiera sido mucho mejor bueno vamos a ver nereya primero los tics a ver donde van a la cara que pena ah bueno tiene que tirar nereya nereya va a quedar muy tocada de este tradeo sí pero bueno sigues dejando al bicho con guardia para protegerla sí pero no te sirve de mucho aquí lo único que te hace es que no te pueda jugar a a su moral legendario porque tiene una de culo bueno sí lo podrías jugar de todas formas lo que quieres es que muera en tu turno sí a ver y si hace una evo puede ser el típico turno de una capa pero no es un poco más nada va a hacer evolución con esta para que le toquen soldados sí y matarlo puede incluso suicidar un kagimesu pero dejaría en el llavío así que eso no creo que le guste ese evoluciona solo sí ya ha evolucionado solo ya tiene el vínculo 7 encima sobrevive Emilia Emilia es increíblemente buena en el turno normal en el turno normal es muy buena porque es un tutor pero si después la juegas con el aumento es una evolución gratuita con la chef la partida no está del todo terminada todavía está yéndole todos los tics a la cabeza va a tener que tirar el inmoral para poder asegurarse que muere qué bueno qué bueno esto a ver si la partida sigue con este ritmo va a ganar sub-tar porque estás alejándose ya mucho de los turnos y ya tiene tres manas en mano falta mucho tiempo pero tiene a Emilia tiene tres manas tiene la carta esa que te hace robar si tienes un árbol en mesa tiene a Io o sea tiene formas de sobrevivir tiene una paradina esta una cosa que puede hacer es tirar ahora mismo el samurai normal para matar pero es que ese samurai puede morir muy fácilmente con otras fuentes de daño así que que todo eso que tiene ahora mismo en la mano no le asegura la muerte de nada tiene una Emilia con la evolución gratis seguramente saldrá y si no se le queda mala jugada va a ser la paladina también está bien con la paladina limpia perfecto y puede jugar samurai y le pega un poco a la cara no se queda mal y también diversifica los daños y tal y no muera a través de Io ay que pena el tick ese a ver puede tirar a Elia Elia ya está activada Elia es la mejor opción Elia es la mejor opción porque primero lo mata al samurai antes de hacer el tick no se porque ha hecho esto así para guardarse el daño para el final ya activa aquí a Azazel ya tiene todo preparado el daño en manas Azazel mira va a tirar a Azazel y tiene evolución para poder activar a Io está bastante completa el turno así y ahora tiene que depender de muchas fuentes de daño y no tiene al tigre va a tirar el hechizo ese para evolucionar un montón de cosas y tal ese hechizo le viene muy bien la cosa vamos a la avenida si pero está muerto también puede curarse es que no se cuanto le cura no se si le cura ya creo que ya cura el 5 si entonces eso le conviene está obligado casi no más bien está obligado un hechizo y samurái no te creas no se queda mal ha jugado con el samurái mira al jedi sobre todo porque tiene a feiland y el samurái queda muy oh y el tic le ha ido al samurái el tic le ha ido al samurái y en sí lol suerte bueno io evolución de io y ahora le hará robar cartas la carta esa no sería su tercera evolución si juega io y la evoluciona entonces sería tres evoluciones que eso lo que hace es reducir el coste si no equivoco no ya está brillando en amarillo ya tiene que estar reducido si puede limpiar puede limpiar el samurái puede limpiar la mesa entera conmigo si quieres si es muy buena la jugada es espectacular no solo eso sino que además es que se va a curar no no se cura porque claro el tradeo es contraproducente pero bueno va a tirar a ilia y ya está con ilia si no trae golpe además con ilia si que se cura y tiene que hacerlo a siete de vida son siete y nueve de vida es lo mismo para él pero ya siete y diez no es lo mismo y si es para protegerte de que te tire un un dios te lo va a tirar de toda forma en esta duce de vida yo tiraría a ilia se arriesga wow que realmente como lo matas en el imperial porque con tigre son dos fuentes de daño no puede creo que no se puede no, tendría que haber tenido primero al al kaiime si el kaiime se activaba este turno aun así no podría de todas formas aun así son dos fuentes tiene que ser que salga el dios y sería tigre más asalto y aun así siguen siendo otras fuentes nada lo único sería que hubiera invocado al dios desde la mano directamente para poder que salga el dios te clones al tigre y ya la única formada es al diez se ha estampado ya nada se acabó la partida pero puede hacer doce si claro tiene doce tiene tres manas tiene tres manas y una ilia y se lograba que te cure porque no se ha robado a la enriat tenía que o robarse a ariet o al dios y no se ha robado nada de eso pues ya está aun así lo ha jugado muy bien que pasa con el armírico imperial esto es lo más clásico bueno y encima se le ganea se me ha dado daño todavía cuando vea los tres manas que le queda la mitad del mazo y se roba los tres manas que además es verdad que los manas también los juegan y hacen daño y el tradeo ese es BM que conste si hubiese hecho tradeo pass no era BM pero bueno Uner se ha defendido bastante bien para la partida que tenía adelante que le aguantó de una locura de tiempo es muy difícil ganarle tienes que ir muy 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 bien y que no te controles es que su terra ha estado muy tranquilo y cuando estás tranquilo siendo vampírico sabes que la partida es para ti es que por algo es control control phase el mejor control de todos el mejor controlando la cara como controlas a las masas pues con una ametrallada 12-70 nunca pensé que veía un mazo de control que además fuera de la mano de subterra es horrible quítatela tampoco ha mejorado mucho pero bueno al menos tiene algo jugable vale Uner tampoco puede jugar nada ahora mismo pero tiene un turno 2 bastante decente y en turno 3 también muy bueno o sea está muy bien esa filial si sobrevive mesa en turno 4 está bien incluso porque ahora juega doble de 1 luego el gelt como sobrevive mesa y tiene un samurai o sea puede hacer gelt en el 3 4 feilang 5 samurái o sea además como no le ha jugado nada pues aquí va el y no ir a kagimitsu o sea de todas formas gana madre mía esa filial va a ser rica 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 y juega al analítico le está diciendo a gritos no tengo nada pues esto es doloroso pinta muy mal pinta muy muy mal el centavo encima pues aquí kagimitsu fail es muy tentadora pero no es más failang es mejor si failang y fullcara desde la mano no hay creo que no hay una situación más ideal que esta failang y fullcara que le den a ver poder intentar jugar en torno es que ni siquiera tienes que jugar en torno a cercanear porque es un turno 4 y ya tienen más turnos o sea ni sabéis cómo es cercanear no cercanear el 5 espérate que es tu turno 4 muchachos a ver menos mal que tiene al señorito del taladro en la mano que va a recuperar un poquito la mesa pero es que ojito cuidado que ya está intercedida que es recuperable la mesa muy recuperable sobre todo por lo que tiene los dos sigue quedando un 2 no no le queda el 6-3 para que te va a quedar el 1-1 madre lo que le acabé de tocar ahora pues nada estupendo el samurai para traer está muy bien sí me gusta también también sería un ocio pero el samurai está muy bien el portal le cuesta matar eso tiene que ser con modestia o con el que tiene golpe de tal o alguna cosa así o se le ganea pero al evolucionar a este ya impide que se le ganea se lo pueda matar madre mía que desastre muy inteligente esa evolución ahí y es que está obligado a tirar el ganea porque modestia no limpia tampoco modestia mata el 4-4 pero el otro no porque solo han muerto dos artefactos lo que sí que puede hacer es tirar el lechizo este de las tres gemelitas que hace daño y matar algo con con el 3-3 este no bueno si juegas el analítico a evolucionarlo tiene cuatro ataques matas al al caballero y con el de las gemelas matas al samurai a mí no se recupera la potencia de mesa pero fíjate que ya está nueve de vida aunque claro yo también dimensionar engaña porque luego se puede empezar a curar y se ríe de ti los artefactos que se te curan se puede poner ahora va a jugar lo de los tigres son turnos muy buenos el turno de los gata es que no tiene no tiene áreas la carencia que tiene este mazo es que no tiene áreas y va a tener que tirar de celganea pero son nueve de daño que quedan en la mesa es una exageración celganea creo que no es suficiente celganea de ese para que aguante un turno como de este no puedes matar al bicho va gordo a ver el artefacto este el cambio de paradigma vale cinco eso le cura se puede curar cinco con el cambio de paradigma pero para hacer eso es mejor mitigar seis directamente y perdería y perdería la opción de de la modestia se va a jugar lechizo dual simplemente se va a jugar el lechizo dual para que le toque a la madre nodriza como siempre ay que desastre no se tendrá un ratio mayor de lo que esperábamos a ver mata dos bichos pero adiós la opción de ganar a través de modestia y es la opción de mayor limpieza de mesa en verdad evoluciona gratia el 7 siempre puede ya pero ya estás gastando turnos 7 para ello bueno pero si limpia la mesa entera le compensa Markov te paso los mazos de todos los que competimos en el torneo con control F puedes averiguar donde está estos mazos recordar en la descripción de los vídeos cuando suba a youtube van a estar ahí aquí que buena Emilia es brutal porque es que con él te hacen el combo perfecto si si encima con la doble en vestida Emilia no recibe daño es brutal y porque no tiene una finland ahora mismo mesa que si no si si le faltará un bicho para finland bueno vamos a poder resucitar que dos combatientes solo le han muerto el analítico y el el de guardia bien de vestida tiene que jugar tiene que jugar Celganea Celganea y algo de dos que no sé qué va a hacer a ver puede jugar Celganea y el y el artefacto de va a usar ahora el de robo de vida para matar para matarla ella va a tirar eso a ver si le sale uno de metida ah mira ella ha tenido algo de suerte es que si no podría directamente pues con esto lo mata ella y por coste cero juega otro que es el de robo de vida el mejor de los tres el mejor de los tres sin duda sigue estando en problemas pero tampoco mejor y sigue teniendo ese Celganea en la mano madre mía lo que le acaba de tocar que asco me da a ver puede hacer Kagi Mecho y el tío que evoluciona solo o Kagi Mecho y el samurai tiene mil cosas este es el típico turno de empezar a tirar evoluciones para para no reventarlo que puede tirar este que evolución es gratis tirar a Riet que te va a curar pero te da absolutamente igual evoluciones va a sacar millones eso sí que es cierto incluso puede dedicar un turno entero a evoluciones puede hacer el Kagi Mecho el de coste 2 y otro de coste 2 para que evolucionen gratis totalmente más yo el 2-3 lo mataría con el que evoluciona gratis y llenaría mesa y ya está es que no me complicaría la vida y en la cara y obviamente que él va a ir a la cara vale no juega Kagi Mecho este turno juega de samurai no está nada mal y lo dejamos de vida esta partida es imposible ganar no puede no puede no 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 es que ni tirando celganea ahora mismo que da igual es el problema si te lleno la mesa por mucho celganea que hagas me da igual no es que tienes que encadenar varios celganea para intentar algo aquí le viene el que tiene robo de vida para sobrevivir un turno pero es que el samurai está vivo y solo va a poder estampar dos por lo tanto ese camión para misma no lo puede jugar a ver con la con la modestia absoluta puede hacer daño bueno si haces eso ya no pues acabó ¿no? como esto mata está ahí con el 3-1 mata a Gael supongo pero sigue estando ella y el samurai cualquier cosa de las muchas que tiene con capacidades de limpiarte mesa te va a reventar puede limpiar como quiera tiene un millón de forma tiene hechizos tiene evoluciones gratis tiene asaltos tiene vestidas o sea puede elegir su forma de ganar ha estado muy sencilla esta partida para UNER demasiado sí pero sencilla es sencilla el mazo dimensional yo considero que no debería estar ahí tier 1 como algunos lo ponen los japoneses sobre todo por cosas como esta o sea dracónico si no es tier 1 no debería serlo tampoco este mazo dimensional yo creo que tampoco a ver un mazo jugable evidentemente y ganable y puede ganar por presión de mesa por daño por incluso capacidad de asalto porque tiene algunos bichos con asalto en el mazo que los puede fabricar tiene muchas cosas jugables pero de ahí a tier 1 como lo marcan algunos pues no mugnier bueno en algún enfrentamiento es cierto que lo de mugnier mugnier ralentiza un montón por ejemplo al gato le hace mugnier al abuelo antes de que salga y ole o al gato a elana le hace daño a elana claramente si pero si en estos mazos aquí no bueno al menos parece que ahora tiene un ritmo decente subtart y lunar tiene un mazo de hades recordemos hades que también tiene funerales y todo pero simplemente en vez de no a ver es un mazo normal y correcto eso es lo que tiene también a ginsetsu para tener un montón de mazo de sombras en vez de llevar meterero y cosas así pues lleva ginsetsu a ver con el shoot en doji ginsetsu sigue siendo una cartaza hay que hacer el oscuro ¿no? de otra forma el sepultero el oscuro está bien por el tema de que vas a cargarlo a una velocidad decente pero es que te estás comiendo 3 de daño pero luego te vas a dejar con el amuleto que pone el esqueleto y luego te puedas llegar a curar bueno con ginsetsu no pero mitigas con su guardia eso si te queda ahí para poder limitar también el daño del siguiente esto realmente es muy rentable porque mata uno y se queda vivo ¿no? pero no voy a llamar es que también es rentable para subter el abuelete no lo había mal es que también es muy rentable para subter la jugada si claro también es rentable exactamente porque puede suicidarse el bicho ese ahora juega la 2-2 y te genera un analítico o lo que quieras si pero la pregunta es ¿se hace un analítico ahora o se hace un cambio de paradigma? juega el 2-2 siempre creo yo no no pero primero empezarás con el chico este el analítico está muy bien para bajar el coste de los analíticos que ya tienes ya tiene uno fabricado y para robar pero tener dos cambios de paradigma y tener la capacidad de bajarles el coste oh se ha jugado ese el 2-2 de coste 3 no sé ¿cuál ha cogido? el 2-2 de coste 3 que se clona bueno eso también es bueno porque son dos descuentos y por tres son 4-4 en dos cuerpos si está bien está bien me gusta guay tiene dos del taladro para el siguiente turno que es turno de evolución esos cambios de paradigma van a bajar muy rápido demasiado rápido encima va a pillar dos más esta partida sí que le veo yo a asustar muy bien aquí el problema que tiene ahora Mounir es los abuelos si los juega ahora van a ir muy lentos poca broma si remontara Mounir con un mazo a veces tiene Mounir y le puede exiliar el amuleto ya y sortiendo una copia y por eso tiene a Mounir ahí en la mano ahora debería hacer el funeral para matar a uno de los dos y deja preparado ya el abuelo para el turno de miltio que sale es que tiene que prepararlo si no es si no va a perder sí bueno hay dos miltios no está mal a ver Fei Lan es una de las que va a morir a través de miltio la pregunta sería cuál sería el otro que moriría a ver lógico modista absoluta ahora mismo porque te ha muerto un analítico y te ha muerto uno de los dos estos son dos de daño por turno y ahora vamos a ver de verdad por fin la potencia de este mazo porque se lo van a permitir básicamente aquí está mintio aunque ahora está la jugada esta que es muy buena la vika vamos pero ya está recibiendo daño por turno y encima las cosas que ha resucitado son la mejor del mundo que digamos va a tener un millón de paradigmas porque tiene ya dos y va a generar dos más el del taladro ese va a ser espectacular y los cambios del paradigma va a ser uno el de robo de vida otro el de asalto bueno aquí tenemos el sepultor es que 7-7 guardia aún así duele ya pero a ver se lo puede se lo puede limpiar fácilmente con el del taladro el del taladro cuidado con él va a tirar mugnier oye para cargarse el efecto de miltio es muy bueno porque miltio pierde toda la potencia si haces eso es increíble le ha quitado dos cartas al rival eso es muy bueno y el rival encima tiene poca mano y aún encima puede dejar vivo al 6-5 y lo va a dejar y lo va a dejar muy vivo o sea se ha arriesgado una brutalidad ahí ahí se ha arriesgado muchísimo subter y le ha salido mal porque el ticket se ha ido a miltio nerfeado pues está recuperándose muy rápidamente ahora mismo uner de la jugada necesita robar a ver que le entra pues ya tiene aquí al conquistador conquistador y otro funeral tiene gremory ya para luego el siguiente turno ya puedes jugar gremory incluso bueno si gremory más el esqueleto legendario y para adelante bueno puedes jugar puedes jugarla ya si no todavía no está activada 21 ya está activada ya está activada ahora mismo lo que pasa es que no podría jugar a ella y después al esqueleto legendario yo creo que no merece la pena no ahora mismo no a ver no tiene puntos de evolución el rival así que es un bicho que al fin y al cabo está gordito en la mesa ah sí yo creo que sí merece la pena sigue siendo un bicho más para filial sí 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 y ya que tiene turno pues hace lo que quiera pues se ha recuperado muy bien es un 4-6 ahora mismo con guardia sí sí ha sido buena idea jugarla lo malo que no tiene puntos de evolución ahora mismo subter está obligado ahora mismo a tirar para bajar el coste esos cambios de paradigma si tienen que empezar a jugar cambios de paradigma lo malo que le cuestan ya un poquito caros aún todo por jugársela antes cuando podían matar al miltio tío sí el miltio ese le salió demasiado gratis porque le quedó al otro bicho que era una opción para poder matarlo como él sí etcétera o sea se la jugó pero bueno esta gente no llega hasta tan alto si no se la juega en algún momento totalmente quizá el hábito que si no se la juega no iba a ganar la partida o de hecho me la juego hombre es que sabe que es un mazo de Hades lo que me ha molestado es que jugara la múmia en aquel momento que si está bien por el tema de miltio quitarle el robo de cartas a ver con este ya ha jugado ese el de oh le ha salido muy bien el tick muy muy bien aquí tenemos a la otra gran bonita del mazo y ahora puedo hacer lo que le apetezca ahora mismo ahí está descarta uno de estos total tiene maná infinito ahora mismo ahora puedo hacer lo que quiera puede tirar el esqueleto legendario pegar a la cara con todo evolucionando a la a la feiland si tienes que evolucionar a feiland pegar a la cara jugar al no ¿la Hades? puedes jugar a la Hades si quieres si el esqueleto legendario y luego a la Hades puedes hacerlo también si evolucionando evolucionando la feiland con tu Hades claro y pegar toda la cara pero va a matar a Gremory primero te sobra el maná tú piensas que vas a recuperar tu almaná así que matas a Gremory tiene a Lara buenas noches buenas noches no Sai está por aquí está viendo fútbol qué desgraciado pues aquí va a entrar Hades sí debería evolucionar si haces ese tradeo es porque no vas a jugar a Hades a la cara de forma normal y ya está pues bueno es que Hades tampoco está cargado así que ¿por qué no has evolucionado a Feiland? ¿por qué no has evolucionado a Feiland ahí? para que llegue a las 30 sombras ahora llega justo a 30 ahora llega a 30 justo la verdad que sí sí ahí está aquí el mismo o se subió un poquito el volumen así que se escuchará un poquito mejor pues ya debería estar esto ¿no? igualmente porque a ver se puede proteger del primer PTP pero no del segundo bueno sí realmente puede y tiene el OTK supongo no se habrá robado a todos los mundos lo mejor de todo no es eso es que tiene la carta que tiene ahí en la mano sí ya tiene a Ragnar en mano así que ahí está podría que con esa carta puede cambiarlo todo que recordemos que esa carta no es de turno 10 la mano que está que tiene un air tampoco que sea ahora que va a jugar al conquistador y llenar la megamesa bueno megamesa pero que da igual que fíjate que Subtar la carta que tiene el hechizo ese hechizo cambia todo pero necesita un turno necesita aguantar un turno porque tampoco puede hacer el remue en el área aparte que no le sirve porque el conquistador igual saca el 4-4 lo que tiene que hacer es aguantar que tiene Gial pero claro tiene que matar también el conquistador porque creo que lo va a hacer porque lo otro me parece bastante me de hecho hasta le haría a Evo para que quere el Evo ya ¿no? si yo le haría a Evo porque así no se muere con 2 de 3 de daño que es bastante fácil que lo tenga oh le ha tocado el que resucita toda la mesa eso es suficiente pero bueno a ver depende cuántos rush le saque sí yo creo que sí puede ser suficiente puede conseguir 2 tenía 5 muertos así que depende quién le quede fuera no pero va a tirar el hechizo no 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 debería si tiene el hechizo no puede ganar la partida a menos que si todo de que otro a ver si le sale en doble rush si sale en doble rush puede va a tirar el hechizo va a ser Ragnac sí y como piensas se lo está pensando pero es que no puede ganar con esa jugada se muere directamente si te ha hechizo porque el otro lo haces ahí no sea tira el hechizo y tira el área supongo y el área el problema es bueno si no le quedaría 2 de vida el tarde final porque el 4-4 si quedan 4-4 después podría él recuperarse con el que resiste toda la mesa con los artefactos etcétera a ver si puede bueno también si sobrevive el 10-10 gana suponiendo que no tiene ginsetsu suponiendo que no tiene ginsetsu tiene ginsetsu pero no tiene activado al otro le sepa curarse le acabé de topdecker el otro Hades que asco me da vaya topdecker es que era lo único se están hasta riendo ellos los caster por jugar randa da igual con otro ptp igual lo quisiera si se toque a otro ptp era muerto igualmente o sea son 12 de daño por turno es una locura ptp es un mazo muy complicado de activar pero una de las activas es el mayor daño en área que hay me había olvidado el hecho de que tenía modesta activada también así que el 4-4 moría así que sí creo que sí Ragnar era el play correcto claro después teniendo mundo no por mundo sino por el que resucitaba toda la mesa que ese si te jugaba algún bicho porque te va a jugar algún bicho tú vas a tener el que te roba la vida ya a ver si podía estabilizar a partir de ahí mientras no tuviera otro Hades aún así ha sido muy complicada la partida para softar sobre todo o sea softar empezó muy bien o sea tenía la partida pudimos ver toda la potencia de modesta absoluta de sus combatientes y tenía un montón de cambios de paradigma en la mano que iban bajando sus costes pero llegó un momento en el que el otro dijo que esto está aquí que si te vas a pensarlo si no fuera el mazo de Hades con el otro mazo tendría que hacer muchas pirulas para poder hacer esto mismo a ver si te casca dos metaleros en el mismo turno pues no hay que pensar mucho es pulso el voto muy fuerte y ya está pero quitando eso estaría complicada la jugada aún así aquí hemos visto mucho nivel en esta última una pregunta una pregunta Sons ganó el Sones si 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 ganó y ganó no cago en la cago en la cago en la es lo único que me interesa que no gane no 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 no